¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues miren, les quiero... Ay, tengo muchas cosas que platicarles, creo que voy a tener que hacer varios videos Pero bueno, el primero es un video que quiero grabar especial para Dani que me platica que por su trabajo está como expuesta a un ambiente con partículas de grasa y no necesariamente, pues no malignas tampoco pero es grasa un poco sucia por lo que me platica, a lo mejor es chef o algo así como de que está en las cocinas, ¿no? Entonces Dani, te quiero yo compartir hagan de cuenta que tenemos una línea maravillosa o sea, yo siempre les platico de los aceites y la verdad es que me encantan y soy así el más fanático y al principio como que decía no, pues ya con los aceites y la verdad es que los productos no han de estar tan padres, la verdad pero dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? porque pues al final de cuentas si es una marca que yo recomiendo pues tengo que usarlos aunque yo piense que a lo mejor no están tan padres y para variar, ya saben que yo soy muy escéptico y que ya cuando pruebo las cosas digo, ah, no, sí está padre me encargué hace poco el limpiador facial hagan de cuenta que este limpiador facial está hecho a base, bueno, todos los productos de doTERRA obviamente lo que no son así el aceitito esencial el compuesto activo sigue siendo aceite esencial solo que ya viene preparado este es un jabón, bueno, no sé, miren, yo la verdad es que no no sé si técnicamente se llame jabón porque no tiene sosa, porque no, o sea, pero es un limpiador es un dermolimpiador muy padre está hecho a base de melaleuca que neutraliza las grasas malas, el polvo, la suciedad todo lo que sea como agentes como que vayan a dañar nuestra piel desde la suciedad la melaleuca los truena, ¿no? y aparte tiene menta no tiene así mucha como que se sienta helado pero sí es un jabón muy fresco o sea, sientes fresco cuando te lo pones no frío, o sea, fresco sientes como si tu piel respirara y particularmente este lo que hace la menta es que como su efecto es estimulante hace que toda la sangre que está pues en tu cara llegue un poco más hacia la superficie llevando nutrientes leucocitos, glóbulos blancos, etc. o sea, lleva todos los nutrientes que ya tiene tu sangre las va dejando en la superficie de la piel y la verdad es que la textura te queda bien bien padre yo justo ahorita me acabo de bañar porque me fui a rasurar entonces pues no me gusta dormirme así obviamente, ¿no? entonces me acabo de bañar con el limpiador no sé si se alcanza a apreciar porque la verdad es que las luces están un poco o sea, están un poco rudas aquí, miren a ver si así bajándole un poco y miren, o sea, la textura la verdad es que chen, a ver si no da el charro ya tiré algo pero bueno hagan de cuenta que la textura de los poros queda súper rica obviamente conforme lo vas utilizando los puntitos negros se van reduciendo la grasa o sea, aquí obviamente esto blanco es el charolazo de que la luz está muy cerca pero fíjense y está o sea, la piel está mate ¿no? pero tampoco es un jabón de estos así como los de bueno, ahorita lo recojo no es un jabón como estos luego que venden para el acné que sí te dejan la piel súper mate pero que te o sea, que te queda así como todo polveado de que te queda súper reseco la verdad es que esto aparte de que está hecho con puros ingredientes naturales o sea, no tiene así cosas raras o sea, es un jabón que no te va a resecar porque lo único que está haciendo es generar una limpieza más profunda y más natural en vez de de quitarte toda la grasa a mí me pasó cuando era más adolescente que empecé a utilizar este unos jabones que ya se imaginarán cuáles son para el acné que no digo porque no me van a demandar o algo pero son de estos jabones que te pones y sí me dejaba súper mate pero como estás resecando tu piel en realidad lo único que está pasando es que tu piel va a decir bueno si me estás quitando la grasa pues entonces yo voy a producir más porque pues tú me la quitas entonces esto lo que hace es equilibrar tu piel o sea te ayuda a tener una textura rica a que no esté demasiado seca pero tampoco hay un exceso de grasa y que la grasa que haya sea tu grasa natural o sea, tu pues sí tu grasita natural y todo lo demás se lo lleve entonces la verdad es que este limpiador está maravilloso además otra cosa que me encanta es que ocupas o sea te pones en la mano el equivalente como un frijol o sea no te lo tienes que acabar para sentir así rico el efecto no es un jabón rabioso o sea no es así no hace espuma así muchísimo porque tampoco necesitas o sea lo que necesitas es equilibrio cuidar a tu piel que balancea y las grasas la suciedad hasta lo hormonal entonces súper súper recomendación limpia ay limpiador facial es que da de charolazo limpia suavemente la piel bueno si quieres saber cómo utilizar los aceites esenciales para tu cuidado personal puedes dar clic aquí en esta lista para ver más videos acerca de piel, cara, cabello, cuerpo, etc o si quieres saber para qué otras cosas puedes utilizar la melaleuca y la menta puedes dar clic aquí para suscribirte al canal nos vemos en la que sigue gracias Dani por tu duda bye bye chau 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 chau